El estratega de las Águilas del América, Miguel Herrera, explotó contra el silbante Marco Antonio Ortiz Nava, luego de la derrota de su equipo en el Clásico Joven. El piojo no pudo hablar en conferencia de prensa al ser expulsado durante el encuentro, pero eso no le impidió arremeter en contra del árbitro central.